Este sábado 2 de noviembre, la Ciudad de México celebró el gran desfile de Día de Muertos 2024. Este evento, que comenzó a las 14 horas, reunió más de 5 mil artistas en 37 contingentes, incluyendo carrozas y comparsas. La ruta inició la Puerta de los Leones en Chapultepec, recorriendo avenidas emblemáticas como Reforma y culminando en el Zócalo Capitalismo. Bajo los temas La Fiesta de la Vida y El Camino al Midland, el desfile exploró la rica cosmovisión mexicana. Las carrozas, decoradas con flores de cempasúchil, calaveras y elementos tradicionales, representaron no solo la muerte, sino también la celebración de la vida. Cada contingente trajo consigo una narrativa única, destacando la importancia del recuerdo y la conexión entre los vivos y los muertos. Así es como este evento, con la participación de miles de amigos, artistas, familias y hasta extranjeros, se convierte en una celebración colectiva que trasciende fronteras. Porque no solo honra a los difuntos, sino que también refuerza la identidad cultural mexicana, creando un espacio donde las tradiciones se entrelazan con la modernidad. Pilar Espinosa, Fuerza Informativa Azteca.